El primer defiende con nueve futbolistas, centro que viene, el cabezazo, Chiarini, otra vez la media vuelta, y Chiarini se va a jugar, bueno, esta si fue la más clara, el cabezazo abajo, Chiarini evitó lo que era el descuento del equipo Chivo. Un cabezazo Chivo, abajo, difícil para el arquero, lateral que va a hacer Franco Francino, allí la está metiendo Francino, no puede progresar Liniers en ataque porque venía recuperando otra vez el futbolista.